Quisiera comenzar esta comparecencia expresando nuestro dolor por el accidente que ha ocurrido en Santiago, mostrando nuestra solidaridad con los familiares de los muertos, con los heridos, con sus familiares y también nuestro profundo agradecimiento con todos aquellos que están prestando auxilio. También quisiera decirle a usted, señor ministro, muchas gracias por su comparecencia. Es usted uno de los más activos en el Gobierno y ojalá todos los miembros de ese Gobierno siguieran su ejemplo. Y me gustaría empezar por algo de lo que no he hablado nunca aquí en ninguna comisión, pero de lo que le he escuchado a usted hablar poco. La PAC es, digamos, la política que tiene más asignación presupuestaria de todo lo que se habla en la construcción europea, en la Unión Europea. Y para nuestro país es obvio la importancia que tiene esa política en especial. Y como tal, la PAC yo creo que refleja todas las virtudes y todos los defectos de esa construcción europea. Virtudes, las posibilidades de mejorar la realidad, de tener una herramienta, un presupuesto que nos permite realmente incidir en la realidad, mejorarla y decidir qué es lo que queremos hacer, cuál es el modelo al que queremos caminar. Defectos, los que suele haber siempre en el trabajo político, el lento proceso, el arduo proceso, la distancia que se ve entre las instituciones y los ciudadanos, en este caso los agricultores, en muchos momentos, donde prima la lucha, donde prima la negociación entre Estados a corto plazo frente a una visión un poquito más europeísta. Le oigo hablar a menudo de España, le oigo hablar a menudo de las comunidades autónomas, pero no le he oído nunca en ninguna de las comparecencias que ha hecho usted de Europa en general. De cómo queda Europa frente al mundo, de cómo queda la agricultura, la PAC, lo que nosotros estamos intentando entre todos, entre toda Europa, para construir frente al resto del mundo, cómo competimos o no con ellos, cómo nos defendemos de las importaciones, cómo obligamos o no que los que vienen de fuera tengan los mismos controles que tenemos nosotros, cómo defendemos a nuestros agricultores, a nuestros pescadores también, etcétera, etcétera, de los productos que vienen de fuera y que no tienen que pasar los mismos procesos, los mismos controles que tienen que pasar nuestros agricultores. Nosotros sabemos desde Unión, Progreso y Democracia que esto no es un cuento de hadas, que la construcción europea es poliédrica, que es complicada, pero tememos que falte precisamente eso, una visión, como pasa muchas veces en la política nacional, una visión a medio plazo, a largo plazo y que Europa en este sentido se parezca demasiado a sus estados, que se ven presionados por los objetivos a corto, por las fechas, por ese corto plazismo que muchas veces nos proporciona más problemas que otra cosa. Yo le escuchaba a usted acerca de cuál era la valoración que hacía frente a toda la PAC y, aun así, y eso que usted ha sido prolijo en la intervención, me faltaban algunos datos, porque usted criticaba a la anterior, ¿no? Volvíamos y probablemente luego en su intervención escucharemos el clásico enfrentamiento ya con el Partido Socialista. Pero, bueno, me faltaba un poquito más acerca de la valoración general, también acerca de cuáles usted considera que son los elementos esenciales, de cuáles son, eso que le decía a usted, los objetivos que se han conseguido para Europa en su conjunto. ¿Para España? Vale. ¿Qué viene ahora para reformar, para conseguir esas mejoras en España? Sabemos el modelo año a año, pilar a pilar, señor ministro, cuánto dinero nos tocará gestionar. Y a mí me es importante acentuar también eso. Ese nos es importante. He escuchado a veces, previamente a mi intervención, como algunos diputados nacionalistas se quejaban mucho de algo de lo que yo no me quejo, sino todo lo contrario. A veces esto de la política es extraño. Uno escucha a otro interviniente y parece que estamos hablando de políticas completamente distintas. Pero yo sí que quiero un ministerio que no se vea vaciado de competencias y que, por lo tanto, pueda asumir una política y pueda hacer muchas de las cosas que ha hecho usted, pero incluso más. Yo lo he comentado en pleno, se lo he dicho a usted, en comisión, en cuanto a todo lo que tenía que ver con las cooperativas, con la ley de cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Nos parecía que había que hacer una apuesta más a fondo, una apuesta más a que su ministerio pueda no perder esas competencias que parece que otros ministerios van perdiendo gradualmente. También me parecía importante poner un poquito en acento lo que tiene que ver con la modernización y adecuación de las estructuras políticas y administrativas en España. Nos parece importante que esto se haga también en su ministerio. Usted dijo en abril, tras dar las cifras del pilar uno y del pilar dos, que se iban a repartir entre las comunidades autónomas. Ahora le he estado escuchando sobre y criticando el reparto que se hizo anteriormente con criterios políticos. Decía usted. ¿Usted nos asegura que ya nos seguirán esos criterios políticos? ¿Usted nos puede indicar cuál será ese reparto a partir de ahora? Creíamos que el pilar dos se creó para el desarrollo rural, no para la burocracia local. Esto lo engarzo con eso que le decía a usted de que le pedimos que no se vacíe competencialmente. Creíamos que el gobierno, el ministerio que usted representa, no abdicaría de esas competencias. ¿Lo sigue pensando usted? ¿El Gobierno de España debe simplemente repartir fondos o participar activamente en la creación de un modelo, en la creación del tipo de agricultura que queremos tener? ¿Seguirá entonces, como antes le decía, o no el camino de otros ministerios? Una duda. ¿Qué quiere decir eso de que muchas comunidades no van a poder consumir los fondos programados? ¿Cómo va a quedar eso? Señor ministro, no he escuchado nada en su intervención. ¿Nos lo puede contar? Encubrirá a algunas comunidades autónomas sus deficiencias, sus incapacidades. En líneas generales, sí que me gustaría decirle, señor ministro, y creo que en eso usted sabe que nosotros somos bastante constructivos, que no estamos incómodos del todo con lo que usted ha conseguido. Tampoco estamos satisfechos del todo. Ya dijimos que para nosotros, y en eso coincido con algunos intervinientes, una de las principales cosas es algo de lo que usted no ha hablado ahora, es esa definición de agricultor activo. Bueno, yo esperaba algo más, esperaba una posición, esperaba unas palabras de usted acerca de cuál cree que es ese mínimo que se debe exigir o no para que alguien pueda ser considerado como tal. No esperaba que usted lanzara la pelota a un grupo, por muy de expertos que sea. Ha hablado incluso en la intervención de cómo se pretende crear una lista de grandísimas empresas que no tienen nada que ver con la agricultura, a las que se les prohibiría financiar o meter dinero en todas las actividades agroalimentarias. A mí me parece insuficiente esta lista, me parece más importante ir a lo concreto, a la definición de la agricultura activa y, desde luego, la existencia de estas empresas que se dedican a una cosa completamente distinta en nuestra agricultura. Yo creo que, a todas luces, es contraria a cuál era y cuál es, o cuál debe ser, cuál debe seguir siendo el espíritu de la PAC. Presentamos nosotros, ya le dije, enmiendas para que ese mínimo exigible para la definición de agricultor activo fuera del 20%. ¿Qué le parece a usted? Tengo curiosidad por saber cuál es su opinión. Hablo del 20% del ingreso en cuanto a las actividades contempladas en la PAC, en el Pilar 1. Lo conjugábamos, además, con un capping riguroso. Usted ha hablado algo de eso. Lo conjurábamos, además, con un techo de 100.000 euros para evitar un mecanismo de transferencia hacia ricos. Gobierno, ¿usted está satisfecho de cómo han quedado todas estas cosas? OCM. Ya veo que me queda poco tiempo, presidente, pero me queda poquito por decir. ¿Nos parece, en cuanto a las organizaciones comunes de mercado, que se ha perdido la ocasión de hacer una auténtica reforma a fondo? Se ha hecho un lavado de cara. Siguen siendo configuradas de un modo antiguo y, señor ministro, no se puede ser a la vez innovador y antiguo o inmovilista. Y, además, nos parece que, como en muchas otras cosas en este país y en Europa, pero más en este país, hace falta mucha más transparencia. Nosotros apostamos por políticas inteligentes que promuevan estructuras que generen nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio, nuevos esquemas de financiación y de colaboración para el establecimiento, para el desarrollo de todas esas actividades. Nos parece que su Gobierno está llevando recortes, y aquí debo ser duro, suicidas, señor ministro, en todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, mientras, además, decide y toma una decisión política, mantener un Gobierno, un Estado, unas estructuras de Estado insostenibles. Esto es una decisión política. Nosotros estamos en contra de ello. Nosotros preferiríamos priorizar otro tipo de gastos. Ahí se podría avanzar bastante más también en esta PAC y ahí no lo hemos hecho. Nos preocupan los recortes en acuicultura, en regadíos, en buques oceanográficos, etcétera, etcétera. Y, finalmente, para terminar, yo quiero hacerle un reconocimiento. Señor ministro, España hizo bandera de limitar la convergencia interna. Esto es importante. Y lo hizo con razón, porque nos parece que nuestra diversidad no tiene nada que ver con lo que son los otros países en el entorno europeo. Es casi desconocida en esos otros países. No nos parece malo lo que ha conseguido usted en torno al greening, lo mismo en cuanto a la superficie elegible y a la ganadería sin tierra. Y aquí me parece que hay un par de enseñanzas importantes. La comisión ha demostrado tener un grado de flexibilidad importante. Me parece que también hay que llamar la atención eso que usted también ha reconocido al trabajo que se ha hecho conjuntamente por parte de todos los eurodiputados. Se ha trabajado bien, se ha trabajado de forma concertada. Haber hecho pedagogía en todo lo que tiene que ver con la agricultura española de cara a conseguir aliados ha funcionado. Ojalá hiciéramos lo mismo en todo lo que tiene que ver con la construcción europea en general, como le comentaba al principio. Y en resumen, para terminar, creemos que es una reforma, que es una ocasión perdida para reformar a fondo. Creemos que ha habido avances positivos y lo reconocemos en varios aspectos. Creemos que faltan algunas aplicaciones prácticas. Creo que hemos logrado varios objetivos tácticos importantes. Y creemos también que esos regates en corto no deben hacer perdernos de vista una meta final. Es una Europa mejor para todos. Hoy en Europa nos parece que falta esa visión. Y en la PAC también. Esa reflexión estratégica. Y ese problema, para nosotros, también se refleja en esta reforma. Gracias, señor presidente. Estamos en unas tensiones, Europa vieja, Europa del Este, la antigua Europa, que van a ser muy complicadas las PACs del futuro. Van a ser muy complicadas. Y por eso hay que aprovechar este periodo para hacerse competitivo y menos dependiente. Y es verdad que hay que conseguir dos cosas. Abrir los mercados de exportación para eliminar trabas a la exportación de productos españoles. Y eso está trabajando mi equipo, los productos cárnicos, los productos pesqueros, los productos vegetales. Y en segundo lugar, garantizar que las importaciones de terceros países respetan el mismo esquema de protección de salud de los consumidores europeos que exigimos a la producción nacional. Son las dos cosas. Y tenemos que exigir a la Comisión Europea y a nosotros mismos en nuestros puestos de impresión fronteriza esos niveles de exigencia a terceros y luego pelear por abrir mercados. Pero esa es la situación en que estamos. Luego ha dicho que considera razonable que alguien también defienda competencias. Me alegro que alguien considera que se puede defender alguna competencia, porque aquí parece que cuando se defienden las competencias del Estado uno es un terrorista y cuando defiende las autonómicas es un héroe nacional. Yo creo que tiene que haber un cierto equilibrio. Tan legítimo es una cosa como otra. Pero creo que alguien tiene que tomar esas decisiones. Luego ha hablado de innovación, los problemas de los presupuestos nacionales. Yo que soy consciente de los presupuestos nacionales y de las tensiones, lo que sí estamos haciendo en este momento es un plan de innovación en el sector agrario importante, que estará pronto a presentarse, supongo, para aprovechar sobre todo que a nivel europeo vamos a tener cuatro mil quinientos millones de euros para innovación en el sector agrario. Es decir, hasta ahora en todos los programas marco de investigación y desarrollo en los marcos europeos de apoyo a la innovación e investigación, era muy difícil introducir los proyectos agrarios, porque las grandes multinacionales están en otra dinámica, las grandes plataformas de investigación y la agricultura era mucho más complicado. Entonces ahora lo que queremos es tener un plan de innovación, saber lo que queremos hacer y luego poner los resultados de la innovación al servicio de las comunidades autónomas. Por eso hemos dicho que en el plan de desarrollo rural nacional tiene que haber un aspecto de transmisión de la innovación a todos los territorios, porque no hay ningún mecanismo creado a nivel del Estado en este momento que permita transmitir la innovación a todos los agentes económicos. Cada comunidad tiene su propio departamento innovador para su propio sector y si el de Valencia desarrolla la variedad de naranjas se la da a su sector, pero no se la da al de Huelva. Entonces hace falta alguien que la innovación a nivel nacional la transmita a todo el mundo para que seamos igualmente competitivos, que también se hace patria de esa manera. Por lo tanto, luego me ha dicho que la lista negativa puede ser insuficiente y demás en el agricultor activo. Realmente ese sea de los temas más complicados que nos queda por definir. Para aplicar la reforma, dice el señor Aloso, hay muchos temas abiertos, no. Lo fundamental está cerrado, está cerrado. No nos equivoquemos. Cuando hagamos la lista de agricultor activo no van a desaparecer 250.000 ciudadanos de los perceptores de ayuda, ni mucho menos. Porque la realidad de la agricultura es que la gente que cobra ayudas casi toda está trabajando en el medio rural. Hay sus excepciones, pero no hagamos de las excepciones la generalidad. Pero es complicado el tema de agricultura activa, de agricultura activa, por un lado, y es diabólico buscar un equilibrio en el reparto de ayudas al desarrollo rural, porque el punto de partida es absolutamente imposible. Son los dos temas que nos quedan. Pero también le voy a decir una cosa, señor Alonso. La reforma se ha aprobado el día 24 de junio. Los textos legislativos no están todavía aprobados. España el 25 de julio tiene su modelo en marcha, cerradas casi todas las decisiones, y eso con orgullo, con orgullo no por mí, sino por mi equipo, que no lo tiene ningún país de la Unión Europea, y la Comisión Europea lo reconoce. Estamos siendo diligentes en la aplicación del modelo. No vamos mal. Y es verdad que quedan dos temas que espero cerrar antes de diciembre, pero verá usted que desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de los textos reglamentarios, al día que tengamos tomadas el 100 % de las decisiones, no va a pasar ninguna dilación de tiempo. Por eso estamos trabajando y por eso en el mes de julio hemos adelantado mucho trabajo que ya hemos tenido. Y yo quería venir a esta comisión hoy para que los parlamentarios, los primeros, consejeros supieran el resultado de la conferencia sectorial, que se han sincronizado las fechas, conociéndolas, mi agenda, para que ustedes tuvieran en tiempo y forma conocimiento de lo que hemos pactado. Y yo sé que esta es una reforma que no es la mejor reforma de la PAC. Es muy compleja, muy, muy compleja. Pero mire ustedes, los consejeros decían una cosa hoy en los pasillos cuando estábamos comiendo y los colaboradores de los consejeros. Si hace un año y medio nos dicen que el resultado que íbamos a obtener era este, no nos lo hubiéramos creído. Señor Alonso, yo tampoco me creo que hayamos sido capaces entre todos, comunidades autónomas, parlamentarios, gobierno de la nación, de conseguir este resultado.